El Incibume quiere informar a la población guatemalteca que siempre estamos vigilantes y ahora estamos verificando el desplazamiento y evolución de la tormenta tropical Nana. Esta tormenta está ubicada aproximadamente a 250 kilómetros de las costas de Belice. El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos con Incibume especifica que la tormenta Nana se convertirá en huracán conforme su desplazamiento y se acerque a las costas de Belice, Guatemala y Honduras. Con esto, Guatemala incrementará su presencia en lluvia en los departamentos de El Progreso, Quiché, Huehuetenango, Izabal, Petén, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Sentiremos presencia de lluvia en todo el territorio nacional. Queremos tener en cuenta y queremos informarle a la población de que tienen que estar tranquilos. Nosotros, como ente rector, los estaremos informando en todo momento. Queremos solicitar a la población guatemalteca en general que no corra riesgos, que por favor no crucen ríos cuando las lluvias sean presentes, que si van a circular por la red vial, use su cinturón y manejen de forma tranquila y moderada. Recordemos que también pueden haber lajares en toda la cadena volcánica por el desplazamiento de estas lluvias. Y recuerde, somos Incibume, prevención para una mejor nación. Recuerda que si quieres mantenerte informado de la evolución de la tormenta nana, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Incibume, Twitter e Instagram como Incibume GT, nuestra página web que es incibume.gov.gt o puedes enviarnos un mensaje de texto al 3170-4200 que es nuestro WhatsApp. Estamos para servirte y siempre vigilantes para tu bienestar. Recuerda, Incibume, prevención para una mejor nación. Incibume, prevención para una mejor nación. Encibume, prevención para una mejor nación. Gracias.